Te cuento que Fátima asegura que su tía Arely le da mala vida y que su primo Ángel la acosa sexualmente. Pero Arely jura que todo es mentira. Se quedó huérfana y es una malagradecida. ¿Quién dice la verdad? Pues acércate a Rocío y entérate. Martes, 5 y media de la tarde, por Azteca 1.